Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos con información en Viva en Telepaís, mostrándole estas imágenes. La protesta de la gente de la UPEA que bajaron desde esta mañana muy temprano desde la ciudad del Alto. Segunda jornada de movilización en el centro de La Paz, en la Mariscal Santa Cruz. Están en este momento los estudiantes administrativos que han llegado hasta este lugar. Ellos están pidiendo el aumento de presupuesto para la UPEA. Hay varias calles que están cerradas. El centro de La Paz está colapsado. La policía está resguardando el Ministerio de Economía en el lugar. Ustedes observan, se han apostado en ese lugar. Es intransitable la Mariscal Santa Cruz, el carril de bajada y subida. Seguiéndome sus previsiones es la protesta de los estudiantes de la UPEA. Algunos administrativos y docentes también que llegaron hasta el lugar en esta protesta, demandando y pidiendo aumento de presupuesto. Continúa esta movilización en la segunda jornada que han planificado precisamente los estudiantes y llegaron hasta el Ministerio de Economía, donde se apostaron y están demandando este aumento de presupuesto. Las calles están intransitables.